Gente, en este vídeo vamos a hablar del futuro de Leo Messi con dos noticias al respecto y vamos a hablar también del interés de dos grandes de Europa por dos jugadores del Barça. ¡Vamos a ello! ¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. A que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos a hablar chicos primeramente del futuro de Leo Messi con dos noticias. La primera, el plan que ha trazado el propio argentino para su futuro. Y es que el futuro de Messi es uno de los temas que más preocupa y ocupa a Laporta y su directiva del Barça. El argentino no ha renovado su contrato que vence en el verano de este año y en Can Barça preocupa que aún esté latente la intención que tenía de marcharse hace tan solo unos meses. Sin embargo, Leo no ha cambiado su discurso y esperará hasta el final de curso para decidir si continuará o no en el equipo de su vida. Messi no quiere distracciones en este punto de la temporada. Y ante el Getafe demostró que está totalmente enfocado en levantar ahora el título de la liga. Y todo lo que pueda distraerle no tiene espacio en su cabeza por ahora. En este sentido, el plan del argentino es muy claro. Esperará hasta después del final de la competición doméstica. Escuchará lo que el club puede ofrecerle y verá si el nuevo Barça le convence o no para decidir finalmente si firmará una extensión de su acuerdo o cambiará de aires y buscará un nuevo reto deportivo lejos de la ciudad condal. En el Barça ya le han transmitido que harán todo lo posible para retenerle en el club, que no es algo sencillo considerando la delicada situación financiera del club y las cifras del último contrato del argentino. Por supuesto, habría una significativa reducción de su salario anual, pero continuaría siendo un monto importante para los culés y podría ocasionar un efecto dominó y obligar a los culés a deshacerse de otros jugadores para costear la ficha de Leo. No obstante, Laporta se lo comunicó y aunque no hay oferta de momento porque el máximo mandatario espera a tener los resultados de la última auditoría económica del club, se hará lo imposible para ofrecerle un contrato que sea atractivo para el argentino. Además de las cifras que juegan un papel importantísimo, Leo Messi valorará el proyecto deportivo a futuro que Laporta tenga entre manos porque sí, está ilusionado, cree en el doblete y está en su mejor momento, pero el Barça ya demostró en esta temporada que no está al nivel de la Champions League y realmente ese es el objetivo de la pulga. Será clave en este sentido que lleguen jugadores importantes que consigan impulsar al Barça junto a Messi al cielo europeo. A los Blaugrana les ha faltado esa milla extra para destacar en las noches de Champions y es vital conseguir futbolistas que puedan estar a la altura. Marca de hecho apunta, aunque el de Rosario no interfiere en el tema de fichajes o decisiones del club, vería con muy buenos ojos el regreso de Neymar Jr. o la llegada del Kun Agüero con el delantero del PSG es muy complicado ya que estaría cercano a firmar su renovación con el conjunto paresino, pero con su compatriota las posibilidades son reales y Laporta estaría trabajando en ello. Por tanto chicos, esto es lo que tiene pensado un Leo Messi que también, según dice esta noticia, tiene nueva casa en Miami. El capitán del Barça adquirió por algo más de 6 millones de euros un piso amueblado de 4 dormitorios y 4 baños con vistas al mar en un singular edificio de Suni Isles, al norte de Miami Beach, informaron medios locales. Según The Real Deal, una web de negocio de bienes raíces, el piso mide más de 500 metros cuadrados y solo la terraza tiene 195 metros cuadrados. Los compañeros Mark Pordes y Adam Kaufman de Pordes Residencial confirmaron a la web especializada detalles de la venta del piso que tenía un precio en la lista de 8 millones de dólares. El comprador fue Celromalina LLC, una empresa que según otros medios locales está ligada a la familia del jugador argentino. Uno de los lujos de la residencia que ocupa en el piso noveno del edificio Regalía de 39 plantas es que cuenta con un enfriador con capacidad para mil botellas de vino. El edificio tiene 6 piscinas, un spa, cabañas, un centro de ejercicio físico, un salón para yoga, cocina equipada para chef, un parque infantil, un bar de champán y bodega de vino. Según The Real Deal, hace dos años Messi se compró por algo más de 4 millones de euros un apartamento en Porsche Design Tower, un edificio de 60 pisos en Miami Beach. Por tanto chicos, estos son los detalles de la compra de esta casa, pero recordemos no tiene por qué ser esto algo indicativo de que ya se tenga que ir a Estados Unidos. Aunque ha dejado caer Messi, que en un mediano o largo plazo sí que le gustaría jugar en la MLS americana. Vamos a hablar ahora chicos de Filipe Coutinho antes de hablar de otro gran del Barça que interesa a otro grande de Europa. En este caso hablamos, como decimos, del brasileño. Después de aprovechar al máximo sucesión en el Bayern de Múnich durante el curso pasado, Filipe Coutinho pasó a formar parte nuevamente de la plantilla del FC Barcelona de cara a esta temporada, teniendo centrocampista brasileño la esperanza de poder por fin justificar los 130 millones de euros que se pagaron en su día, siendo a día de hoy uno de los fichajes más caros de la historia del conjunto azulgrana. Todo junto al francés, os manda en Belé. Tras un inicio de curso más que esperanzador, las lesiones han vuelto a lastrar el paso de Coutinho por el Camp Nou, hasta el punto de que se desconoce todavía la fecha de regreso del futbolista sudamericano, el cual podría haber disputado ya su último partido con la camiseta del Barcelona, después de que se haya sabido que el Bayern de Múnich estaría nuevamente interesado en contar con los servicios del internacional brasileño de 28 años, haciéndose esta vez en propiedad con el ex del Liverpool. A pesar de la lesión que arrastra a lo largo de esta temporada, el conjunto bávaro confía en que Coutinho pueda estar a pleno rendimiento con vistas a la próxima temporada, en la que la salida del técnico alemán Hans Dieter Flick provocará la llegada de un nuevo técnico que será el que tenga que dar la última palabra sobre la llegada al Alianz Arena de un Coutinho que podría intentar recuperar su mejor versión, lejos de un Barcelona que a su vez podría poner fin a la etapa de uno de sus peores fichajes en la historia reciente del club. Por tanto, vamos a estar muy pendientes a ver si fructifica este regreso de Coutinho al Bayern. Vamos a hablar ahora, chicos, del jugador del Barça que interesa al Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer. Y es que el Manchester está trabajando en la planificación de su plantilla para la próxima temporada de la Premier League y de la UEFA Champions League, dos competiciones en las que espera competir por el título y volver a ser un grande, por lo que quiere hacer una gran inversión en el próximo mercado de fichajes de verano. Una de las zonas que quieren reforzar los Red Devils en verano es la posición de medio centro, teniendo en cuenta que Paul Pogba saldría en el mercado de fichajes y Fred no convence a Ole Gunnar Solskjaer para ser titular en un equipo candidato a ganar la Champions League. Por esa razón, el United tiene en la mira a uno de los mejores mediocentros del mundo en su momento y que encaja a la perfección en el sistema de juego del entrenador noruego. Estamos hablando de Miralem Pjanic, el mediocampista bosnio de 31 años de edad. No entran los planes de Ronald Koeman para la próxima temporada y todo parece indicar que abandonará el Barça en el próximo mercado de fichajes, momento en el que el Manchester United le hará una oferta al club español para hacerse con sus servicios. Miralem Pjanic es un mediocampista que es del gusto de Solskjaer y que encaja a la perfección en su idea de juego, donde jugaría como medio centro defensivo al lado de Scott McTominay, quien tiene mucha más llegada y a nivel defensivo es mucho más sólido. Los Red Devils ven en el Bosnio la oportunidad de confeccionar uno de los mejores mediocampos del mundo y poder tener una variante mucho más poderosa en ataque posicional, donde han tenido muchos problemas esta temporada al enfrentarse ante equipos que se repliegan. El mercado de fichajes se acerca y todo parece indicar que el destino de Pjanic está en Inglaterra, donde puede mostrar toda su calidad con continuidad, cosa que no ha tenido en el FC Barcelona de Ronald Koeman. Por tanto chicos, así está la situación. No hemos llegado al mercado de fichajes de verano, pero los rumores se intensifican. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!